Pauwax Pauwax Piltrafa es mi corazón Mis pies tu voz en mi Es lúgubre Calígine Me observo, me caigo, me quiero y no quiero Aceptar que no volverás Lo pienso y no eres tú, es este hueco Que duele y no puedo llenar Es mi humanidad Uh, 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 uh Uh, 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 uh en soledad, caléndula, esdrújula, es este ardor, en mi profundidad, su palpitar, colérico, automático, me observo, me caigo, me quiero y no quiero, aceptar que no volverás, lo pienso y no eres tú, es este hueco que duele y no puedo llenar, es mi humanidad. Música Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pa, 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 Pa Pa, Pa, Wax